Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. La Palabra de Dios fortalece nuestra fe y alimenta el alma. Meditemos las Sagradas Escrituras con Miguel Gutiérrez, encaminando con Cristo. Hola, queridos hermanos. Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a su programa Evangelizador Caminando con Cristo en su San José Radio Canadá. Roguemos a Dios Padre para que el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos cubra en este día y su Santo Espíritu nos guíe, ilumine y fortalezca siempre. Y nos dice la Santa Palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en este día Dios Todopoderoso nos regala una hermosa palabra que nos manifiesta el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Es un mensaje que viene a llenar nuestros corazones de esperanza y de gozo y que nos invita a poner toda nuestra confianza en nuestro Señor, a no dudar de sus promesas. Este santo evangelio que nos habla de este gran milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo nos dice que él con sus discípulos eran parte de una procesión, una multitud, una gran muchedumbre. Esta multitud, queridos hermanos, caminaba llena de gozo y de alegría. Esta era una multitud donde todos iban contentos. Se podría sentir el amor, la paz y el gozo que embargaba los corazones de todos ellos porque seguían a Jesús de Nazaret. Hermanos, ese es el gozo que inunda los corazones de los que siguen al Maestro. Me imagino que venían viendo cada paso, cada gesto del Maestro, tratando de no perder una palabra que salía de su boca, palabras de amor, palabras de vida. Qué bendición, hermanos, es caminar siguiendo al Maestro. Cuando llegaban a la puerta de la ciudad de Naín, otra multitud, otra procesión venía en sentido contrario. Esta era una multitud que venía triste. Se deben haber escuchado voces y llantos de dolor. Esta multitud venía afligida, agobiada por el dolor que embarga el haber perdido un ser querido. Iban a enterrar a un muerto, nos dice la santa palabra de Dios. El fallecido era hijo único de su madre, que además era viuda. Qué tristeza, mis queridos hermanos. Esta pobre mujer había perdido a su marido y ahora iba a enterrar a su único hijo. Qué dolor y desolación había en el corazón de esta mujer, primero viuda y ahora la pérdida de su hijo. El santo evangelio no menciona ni el nombre del hijo muerto, ni el nombre de la viuda. Qué dolor más desgarrador debe haber sentido esta pobre madre. En este momento, mis queridos hermanos, nos dice la santa palabra de Dios que el Señor la ve y tuvo compasión de esta atribulada mujer y le dijo, no llores. Esta mujer, agobiada por el dolor, no se imagina la gran bendición que está por llegar a su vida. Entonces el Maestro, el que todo lo puede y es Señor en los cielos y en la tierra y en los abismos, conmovido por el dolor de esta madre, tocó el féretro. Esto que hace el Señor es algo insólito, algo que usualmente ningún judío hubiera hecho en ese tiempo. Nuestro Señor Jesucristo tocó el féretro. Al Señor no le importa lo que piensen. No le importa que piensen que sea contaminado por tocar a un muerto. Ya había tocado a ciegos y leprosos. El Señor está conmovido y no está pensando en el qué dirán. Los que cargaban el féretro se pararon. Y el Señor dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se incorporó y se puso a hablar. Y él, nuestro Salvador y Redentor, se lo dio a su madre. Imaginémonos, queridos hermanos, la conmoción que se armó en ese preciso instante. Dice la santa palabra que el temor se apoderó de todos los presentes y glorificaban a Dios. No es para menos, hermanos. En este momento, todo el dolor y la tristeza que unos momentos antes embargaba a la procesión que llevaba al muerto, principalmente a su madre, se convirtió en gozo y alabanzas a Dios. Y ese día que comenzó lleno de dolor, terminó en una celebración llena de gozo y alegría. Así es, mis hermanos. Eso es lo que sucede cuando nos encontramos con Cristo. La vida vuelve a nosotros. En este gran milagro, nos damos cuenta que la madre, ni nadie emitió una sola palabra. Nadie le dijo nada a nuestro Señor Jesucristo. El santo evangelio nos dice que el Señor vio el dolor de la madre, se conmovió, se acercó y le dijo, no llores. Después tocó el féretro y palabras de vida salieron de su boca. Joven, a ti te digo, levántate. Nuestro Señor Jesucristo siempre se conmueve ante el dolor de una madre. Él amó a su madre con un amor incomparable. Y también se compadece de nuestras tribulaciones, de nuestros dolores. Él nos dará la vida siempre. Y cuando hagamos el esfuerzo de tener ese encuentro con Él, Él estará ahí. Él estará dándonos vida. Él se conmoverá ante nuestras necesidades, ante nuestras angustias, ante nuestros dolores, ante nuestros sufrimientos, ante nuestras tribulaciones. Y así como le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Así nos dice en este día el Señor. A ti, a ti, hermano, que me escuchas. A mí también me lo dice. Levántate. Levántate. Queridos hermanos, pensemos en la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él ve a esta mujer que está dolorida, que está sufriendo, ha perdido a su hijo y tuvo compasión de ella, de su dolor y sufrimiento. El Señor siempre ve nuestros sufrimientos y siente compasión por nosotros. Él sabe todas nuestras tribulaciones y palabras de amor y consuelo salen de su boca. Si nosotros le permitimos que se acerque y nos dejamos tocar, acariciar por su amor divino, entonces la vida volverá a nosotros. Muchas veces, hermanos, andamos caminando por el mundo como si estuviéramos muertos, tristes, sin esperanza, deprimidos y abatidos. Dejémonos tocar por Cristo, hermanos, y la vida volverá a nosotros, que hemos muerto por las heridas del pecado. La vida volverá a nuestros corazones, que ya no laten con amor, a nuestras mentes inundadas de pensamientos, de derrota y tristeza. El mundo siempre nos empujará a esa multitud que camina en el dolor y la tristeza. Solamente tenemos que abrir nuestros ojos y ver todo lo que está sucediendo actualmente. No lo permitamos, hermanos, no nos dejemos arrastrar a la multitud que camina, que llora y que sufre sin ninguna esperanza. Decidámonos a unirnos a la procesión donde va Cristo a la cabeza, a esa multitud que se goce en la presencia del Señor. Hoy más que nunca, hermanos, en que el mundo y el pecado nos quieren empujar a esa otra multitud que va llena de dolor, digamos no a todo lo que nos aleja de Cristo y abracemos su santa presencia para que él devuelva la vida a nuestros corazones muertos. El Señor nos dice en este momento, a ti te digo, levántate, escuchemos su santa voz y levantémonos, hermanos. Es ahora, este es el momento más importante de nuestras vidas, el ahora, hermanos. Así nos dice el Señor en este momento, como lo dijo hace más de dos mil años. A ti, a mí, a todos nos dice, levántate, no te quedes ahí postrado, no te quedes ahí dormido, inerte. Solo tenemos que escucharle y obedecerle y la vida volverá a nuestros corazones muertos por el pecado. Sí, mis hermanos, unámonos a la multitud que va detrás de Cristo de Nazaret. Y así experimentaremos el gozo en nuestros corazones, la alegría de vivir, la confianza que el Maestro camina delante de nosotros y que siguiendo sus pasos tendremos vida y vida en abundancia, así como Él nos los ha prometido. Roguemos a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, que interceda por nosotros para que tengamos el valor y la decisión de seguir a Cristo, de caminar junto a Él, de permitirle que Él se acerque a nosotros para que seamos sanados y liberados y resucitados de la muerte en que el pecado nos ha asumido y recibamos esa vida en abundancia que Cristo nos ha prometido. Y nunca, nunca olvidemos que todo mal o todo bien que le hacemos a nuestros hermanos también se lo hacemos a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga hoy y siempre. Acompáñanos en la siguiente emisión de Caminando con Cristo. Meditaremos los tesoros espirituales que contienen las Sagradas Escrituras. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.